¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No no, no! ¡No, no, no! ¡Allá, Potes, Siem! ¡No, no, no! ¡No, no!... ¡Ah! ¡McChimena, empeja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bonofolor! ¡Sí, guau! ¡Ahí, intérea, allí! ¡Ja, ja! ¡Si, Controlin! Sí, mira a ch моментa... Mira a que amigo... Pero ahora está Amed, ponte en un medio tú. No, eso no. Pues dije que te cambie. Que a Amed, que a Amed. No, no sé, no sé. Aquí, ponte aquí atrás, si no, no ves. No, quiero aquí. Te he puesto uno medio, Amed. Gracias. Amed, en medio. Gracias, Amed. No. A ver. Amed, Amed. Ajuda. 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 Breso, iba a subir Sime. Breso, iba a subir Sime. Estaba intentando subir Sime. Sime, la dilla Breso estaba yo. No, pero no quería ir no medio. Mira, Sime no quería ir no medio. Baito no medio, que quería ir Sime ahí. Aquí, aquí. Pues dije que, Sime, así no te entiende. Dillo sin chorar. Mame. 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 Mame, beso. Mame, beso. Ay, gracias. Gracias, Mori. Esta es mía. Esta es mía. Oye, Mori, qué jugada. Sí, estoy. Sí. Sime, que no empezas nada y ahora no se mueve. Mira, Mori, te bajaste y no se mueve ahora. Mame, beso. Mira. Hola. Buen. Sube a me. Hola, mira cuánto. Cuatro. Oh, oh, oh. Espera. Espera. ¿Cómo vola? Espera un momento. Es guachi. ¿Cuántos estáis ahí? Hay cuatro o niñas. Me velo así. Olé y olé. No caes. Tú agárrate, ven que no caes. Tranquila. ¿Quieres bajar? Es que se mueve solo eso, cariño. Se balancea co peso. Mírame, se balancea co peso. Por eso se mueve. Mira, fíjate. ¿Ves? Que se mueve co peso. Y tú destibas para arriba, para baixo, no andabas baixao. Estaban ahí os catros, o vidro. No reacíme. ¿Cuánta ya pene? Que estaba, hombre. No more, no more, su niña. Sí, moitas. Ahí hay que poner las fotos, las fotos de Xime, las caras de su niña. Las fotos de morir. Dí cal que eres. Esta mía. Mía. Esta es tuya, esta. Esta es mía. Esta es mía. ¿Qué se te está diciendo que sí? Esta es mía. Pero esa te dice que sí, nena. No. A ver, ¿quién sube ahora el tobogán? ¿Ningún animal? No sube nadie. Mira, que llevemos las pompas. ¿Te le decís las pompas? Sí, las pompas, las pompas. ¡Que lleve las pompas! ¿Hacemos pompas, de xamón? ¿No quieres? Javi, ¿facemos pompas? Javito. Ven, que hacemos pompitas. ¡U, A, I, O, I, O, I, I! Díganle, pero, ¿qué te hace? ¡Pompas! 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 Poder despedir a Cris, que tú ya que tengas un bombero que hay para cada uno, ¿vale? ¿Por qué cantos hay ahí? Pero son más picados. O de Cris es supergrande, ¿eh? Y guachi. Cris. ¿Nos deís has dos pompas grandes? ¿Has...? ¿No? ¿No? ¿Antes tenía dos? ¿Y un que tomaba el provecho? Uno que tenías grande. ¿No? Esto es mucho más. Gracias. ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! A ver, ¡tomale! ¡Esa es mía! Pero fuera, ¿eh? Fora, que si se cae agua no pasa nada fuera. ¡Ay, yo! Aquí hay que andar secando. ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! ¡Pili! ¡Pili! ¡Mira! No, el otro no funciona Vea, vea ¡Pili! ¡Pili! Pili, había mogollón en las caixas o que pasa que ahora no sé dónde están las cousas, ¿sá? Mira, mira, mira Mira, mira Pero había más, ¿eh? ¡Nuria! ¿Qué? ¡Nuria! ¡Nuria! Espera Cuidado, que está muy cheo, ¿eh? Póntala en un césped ¡Ahí, ahí! Que si cae agua no pasa nada, ¡ahí! ¡Vaite para la! ¡Mira, mira cuántas! ¡Cuántas! ¡A mí, a mí, cuántas! A ver, sopla ¡Otra! ¡Mira! ¡Que tengo que gastar, que tengo isa! ¡Vale! ¡No! ¡A ver! ¡Creo que esas llegan! ¡Mira, ídamos más para la! ¡Ay, perdón! ¡Ay, lo siento! ¡Perdono! ¡Poicú las uñas! ¡Perdón! ¡Para! 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 ¡Mira, aquí! ¡Aquí! ¡Que así no pasa nada, así no nos cae agua! ¡Que aquí, afuera no pasa nada! ¡Dentro hay que andar secando! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, ponlo dereito, eh! Que si se cae ponlo así derecho Así derecho, mori, que si lo torce descae, si lo torce se te cae toda agua, ponlo derecho Ponlo así derecho, así, derecho, claro Que me la como la pompa, no, a mí no me vas a botar, eh, botar de allí los animales, botar de allí pompa Socorro auxiliar, va y te pega, jabito ven, alí os animales, botar de allí las pompas, que bien me entran en la boca y saben a la xabón Como una pompa Como huele a jabón Mírala 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 Hola Faria Y así, me tenés con foto a modiño A modiño Fíjense , muy bien Víjense ,muy bien ино estás vaciando aquí, mira si vacías así aquí te quedas sin sabón porque están soplando despacito porque fueron practicando y yo creo que no soplan tan fuerte como antes antes hacían para de comer para de comer mira, ahí no vino mira mira la pompa a ver, si me despacito no, porque tiró uno ahí dentro muy bien, caramba muy bien Ximena uno cuantas a ver Ahmed despacito muy despacito y así salen más pompas ¿se acabó? uy, se cayó encima los pies no, ahí sí que hay, mira ahí ya no hay mami ven no, ahí sí que hay